Tras tiempo de espera, un marcado deterioró y que una empresa desistiera de la adjudicación pasada, el proyecto de mejoramiento Avenida Borgoño de Concon parece ser realidad. Así lo señaló el alcalde Freddy Ramírez luego de tomar contacto con el director regional de Servio, que le informó que el proyecto se había adjudicado a una nueva empresa. Hemos comunicado con el director de Servio y se nos ha informado que ya estaría adjudicada la obra de mejoramiento del borde costero, lo que permitiría un arreglo en los próximos meses bastante importante para esta comuna, entre Concon y Reñaca. Pero independientemente de eso, vamos a trabajar con un municipio en arreglar nuestra infraestructura urbana. Eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer. Así que les pido paciencia, llevamos solo 45 días en la alcaldía, pero queremos darle solución a todos los problemas que ajejan a la comuna. Paralelo a la concreción de este proyecto y producto en mal estado en que se encuentra dicho trayecto del borde costero conconino, el municipio comenzará un trabajo con cuadrillas para mejorar en el corto plazo dicha vía. Compartimos la preocupación de muchos usuarios del borde costero y de toda la comuna de Concon. Hoy día se encuentra en pésimo estado y queremos darle solución pronta. No es algo rápido, pero estamos trabajando en ello. Mandaremos a unas cuadrillas a ir despejando y tratando de girar un poquito mayor seguridad, pero también en las próximas semanas estaremos colocando baches y mejorando este camino costero en alguno de sus tramos. Como primera instancia para desarrollar este proyecto municipal, se realizó un catastro para identificar los diversos baches existentes en la vía. Gracias. Gracias.